Sin perjuicio de que la delegada cierre ya definitivamente con esta pregunta, lo que les puedo garantizar a los madrileños es que este esfuerzo operativo no tiene precedentes entre la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid para prevenir que se puedan vivir situaciones y aglomeraciones como las que se produjeron la semana pasada. Y que, por tanto, los madrileños tienen que tener la seguridad de que desde el Ayuntamiento y desde la delegación se han puesto todos los medios para que esas aglomeraciones no se produzcan. Si la pregunta es, ¿puede usted garantizar que no se van a producir? La respuesta es, ya saben que no soy hipócrita, no. No, por una sencilla razón, porque o contamos con la responsabilidad de los madrileños o apelamos a que todos los madrileños entiendan que estamos en pandemia, que el botellón no está prohibido, por cierto, en pandemia y fuera de pandemia. Porque es que aquí parece que cuando se acabe la pandemia ¿podrá haber botellones en la Ciudad de Madrid? No, tampoco podrá haber botellones en la Ciudad de Madrid, pero con el tema sanitario que tenemos es cierto que el riesgo aumenta. Por tanto, estamos hablando de un despliegue operativo sin precedentes, pero estamos hablando de una ciudad de 3.300.000 habitantes, con más de 9.000 calles y más de 3.000 zonas verdes, parques en esta ciudad. Por tanto, lo que le podemos garantizar a los madrileños, en mi opinión, es que hemos puesto todos los medios para que no se repitan esas aglomeraciones. Pero tenemos que contar con la colaboración de los madrileños para poder conseguir ese objetivo. Coincido plenamente con el alcalde. Hola, Mar. Nosotros hemos puesto y vamos a poner todo nuestra parte, tanto el Ayuntamiento de Madrid como la delegación del Gobierno, y ambos vamos a hacer un gran esfuerzo. Y como he dicho al inicio de mi intervención, lo que le pedimos es un esfuerzo a los madrileños y madrileñas para que vean que nosotros cumplimos, pero ellos tienen que cumplir. Y haremos un refuerzo de 1.100 policías nacionales para hacer lo que ha comentado el alcalde, para intentar que no se produzcan las aglomeraciones del fin de semana pasado.